¡Hola a todos! Bienvenidos a Mundo Chávez, donde mi mundo es de entretenimiento, y sí, tiene meses que no juego esto, así que... Bienvenidos de vuelta a Pokémon y a la programación original y natural de Mundo Chávez. Yo dije que acabaría estos juegos y los voy a terminar. Ahora sí me acordará que tenemos equipo. ¡Ja, ja, ja, ja! Jumpit, Vodka, Raptor Fregón, Turiyama, Volcano y Olbi, por olvidado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Daniel del pasado! ¡Qué buenos chistes dabas! Bien, chicos, intento recordar en dónde me quedé, y tú no me vas a decir nada, así que estamos aquí en el Mosdip. ¿Tengo que entrar? Sí, tenía que entrar, así que, esperen, dejen. Acercó el micrófono. ¿Cómo han estado, chicos? Bien, mal, extrañamente bien, extrañamente mal, bien. Yo he estado bien, ya logré acomodar ciertas cosas para mi regreso aquí, para estar con ustedes. ¿Qué les parecieron los tops? ¿Buenos? ¿Malos? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? Espero que les haya gustado, más que más, les muere que les haya gustado. Y, pues, estaba pensando que hay muchos juegos que quisiera jugar, y, sin embargo, no tengo tanto tiempo como antes, así que, ya veré cómo le hago. Porque también hay otras series que quiero hacer, y, pues, no quiero que todo el canal termine súper bombardeado por cosas. Quiero que todo sea bonito y lindo. No sé si me va a entender, ¿ok? Ah, así que, intento, intento recuperar la forma de los Let's Plays, ¿ok? No me juzguen, intento, soy un simple chavo que intenta pasar la liga Pokémon, a pesar de que ya debería haberla pasado para estas alturas, y deberíamos estar jugando otra cosa, pero, bueno, eme aquí, intentando vencer a un par de chicos malos. Porque así de bueno soy, ja, ja, ja. ¿Eh? Ok. Me puedo dar cuenta que, sí, Chompi es muy bueno. Y... También Olbi. Son muy buenos estos, eh. Muy buenos chicos, muy buenos. Y me doy cuenta que los entrené muy bien, porque está a nivel 41, así que... ¿Qué? ¿Me dejaste pasar? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, ok! Me quieren retar, ¿eh? Me quieren hacer un trío, ¿eh? Eso es muy mal. Espero que no lo cambien de contexto. Pero... Así son las cosas. Al parecer estoy dominando este trío. ¡Oh, oh, oh! No, no te lastimes a ti mismo, tú. ¡Eso! ¡Eso, hombre! ¡Bien, Chompi! ¡Eso! Y ya me acordé. Hay otro amigo que tenemos que tener, ¿verdad? Déjenme ver mi equipo rápido. Sí, sí, sí. Les gané. Ah... Sí, hay otro. Ahora te recuerdo. Hay otro chavo que tenemos que tener. Así que voy a checar en algún lugar. He de tener el libreto. En algún lugar he de tener todo. Para ver qué equipo hay que usar aquí. Se siente tan raro estar jugando otra vez esto. Siento que estoy volviendo a los viejos tiempos. Así que... Se siente chistoso. Ah... Espera. ¿Por qué queréis robar el cohete del cohete? Ya que tanto te interesa... Ah, ya me acordé cómo era la voz de Magno. Te lo voy a explicar. Vamos a echarlo todo, totito. Todo en el monte cenizo. Ahora que Groudon ya no está, no necesitamos de esa estúpida montaña. Vamos a usar el combustible para que el volcán entre en reducción. Va a ser bestial. ¡Oh, lo empujaron! ¿Qué, ya? ¡Daniel! ¿Me ayudarás? Claro, Steven. ¡Luchemos juntos! ¿Estás de acuerdo? Ah, yo puedo solo, pero... Ok. Ok. Usaré a... Toriyama, porque es el que tiene terremoto. Y a... Raptor Fregón, porque no lo hemos usado. ¿Vendrá? ¿Vale? Vale. ¡Oh, extraño jugar Pokémon! Extraño jugar con ustedes, chicos. Podí elegir tres. Y elegí solo dos. ¿Por qué? Porque así chingón soy. Así es simple. Así es simple. Esto va a doler. Será mejor que piense bien las cosas. ¡Ay! Están en un nivel muy elevado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tiene un metal! ¡Ja, ja, ja! Esto huele muy feo para nosotros. Porque ese es un tipo oscuridad. Y Toriyama no aguanta tanto daño siniestro. Perdón. ¿Qué? ¿No tengo terremoto? No tengo terremoto. Esto va a doler. No lo preveía así. Pero será mejor... Que dé un muy buen... Pantalla de luz mínimo, 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 mínimo. ¡Uh! Me asustó. ¡Uh! Cuidado. Me va a asustar el chico. Metanco. ¿Podrías encargarte de ese tipo? Por favor. ¡Ay! Esto no pinta bien para Daniel y compañía. ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo, Daniel! ¡Ve! No me dañaron tanto. Ok. Psíquico. ¡Al cámara! ¡Al cámara! ¡Tú, tú pega! ¡Tú pega! ¡Tú pega! ¡Ja, ja, ja, ja! Y esto no me agrada... Ah, bueno. No me agrada nada, chicos. No, no, no. A ver. Confío en mi equipo. Somos un equipo bueno. Quiero creer. Ok. Bien. Tatiano, ¿eh? Ya me olvidaba que se llamaba Tatiano. Ok. No, ¿por qué al maldito Maitiena? Se me olvida que aquí sí tengo que volverla a poner al... Al Pokémon, el... A elegir al Pokémon. Y en las otras generaciones ya está predeterminada. ¡Oh! Bueno, venga, vamos. Lo matamos. ¡Vientos! ¡Vientos! Nos quedan cuatro. Vamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y está a nivel 43. Y son puros tipo veneno. Así que será mejor que sí me encargue de ellos. O si no... Si no... Raptor Fragón va a tener problemas con esto. ¡Ay! Se están... Se están moliendo del pobre de Maita. Lo bueno es que están atacando a Steven. Que él tiene tres Pokémon. Yo solo tengo dos. ¿Por qué? Porque así de bárbaro soy para enfrentarlos. Y no me di cuenta que podía elegir... Tres Pokémon. No me juzguen. Estoy despistado y estoy iniciando. Estoy volviendo... ¿Otro cambro? ¿Neta? Estoy intentando volver a mis raíces. ¿Ok? Intentando recuperar... Lo que era este canal. Porque, neta, fueron seis meses. Es más, estoy grabando la cámara. La cámara me juega un cruel y feo, 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 muy, muy feo chiste. Es más, ya ni sé cómo configurar la cámara. Así de grave estoy. Está aquí. Y un poco más acá. Ahí está. Bueno, lo bueno es que yo le evito. Lo malo es que ya le quedan dos Pokémon. Ay, tendré que eliminarme a ese, ¿verdad? Vamos, 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 vamos. Otro poquito más. Otro poquito más. Tengo que eliminarme a Cameron. De una u otra forma. Si no, en serio estaremos... No, no, no. A mí, no, a mí, no, a mí. Oh, fío. ¿Cómo a mí no me importa a Steven? Solo estoy con lo mío. Yo a lo que hago. Dijimos que juntos yo te quedo solito. Querías meterte. Así son las cosas, chavo. Ah, estoy viendo. Ah, sí, es que yo no soy tan rápido porque me... Ya saben, me alento. Pero ya me intenta aprender masa cósmica. Uh, Cosmic Power. Pues psicorrayo no lo usamos, sinceramente. Pero poder pasado... No, poder pasado sí me sirve. Sí, psicorrayo no. No, no usamos psicorrayo. Sí, poder pasado lo cambiamos por terremoto, ¿ok? Todos felices. Felices los cuatro. Bueno, ya. Solo queda una amenaza para mi Sceptile. Para mi Raptor Flegón. Y es Cameroot. Tengo que eliminarme a Cameroot. Si no... También va a matar a Agron. Oh, lo sobrevivió, ¿eh? Ja, ja, ja. Perdedor. Bueno, ese Cameroot me... Me arroba mucho trabajo. Vientos. Pues ya, ¿no? Y perrayo, ya. Si va a valer madres que valga más listo, ¿no? Así, ya, ya, ya. Y perrayo, más no poder. Adiós. Y le queda uno a Steven. Y es un Skarmory que puede volar. Así que... ¡Eso! Adoraba hiperrayo. Pero eso era... Era de mis técnicas favoritas. Y terremoto. Y no nos afecta. Subnormal. A la de acero. Ya, ya. Game over. Game over. Game over. Yo sabía que solo necesitaba de un Pokémon para poder ganarle a Tatiano y a Archie. Ya sé que no se llama Archie. Pero se me ha olvidado el nombre. Así que... Así es esto. ¿Cómo se llama? Maxi? No. Maxi, ¿no? No. Magno. No, no se llama Magno. No conseguimos hacer que el volcán entrase en erupción. Creo que nos escapó de nuestro control una vez despierto. Quizá nuestro objetivo de la Tierra es una insensatez. No sé. Si nosotros... Sí, el equipo Magma se equivoca. Entonces... ¿Quizá el deseo del equipo Agua de expandir el mar? ¿El mar? ¿El mar también es una locura? No lo sé. Muy bien. Renunciamos al combustible. Parece haber asuntos más importantes que requieren nuestra atención. Ha faltado un pelo. Gracias por tu ayuda, Daniel. Quisiera darte algo como muestra de agradecimiento. No te dejes de venir a mi casa. No te dejes de venir a mi casa después. Escucho muy mal lo que dije. Ah, no. No vivo en Ciudad Férrica, sino aquí mismo, en la isla. ¡Woo! ¡Vamos! ¿Me vas a dar algo? No. ¿Tú me vas a dar algo? No. ¿Tú me vas a dar algo? No. Ok. ¿Tú me vas a dar algo? No. ¿Tú me vas a dar algo? No. ¿Tú me vas a dar algo? No. ¿Me vas a dar algo? No. ¿Me vas a dar algo? Ay, malditas capas baratas que les cuesta darme algo. A todo esto, ¿ya habíamos vencido a Tati y Lisa? Creo que ya, ¿no? Sí, ¿no? Quizá. Sí, ya las vencimos. Solo queda... El increíble. El único. Wallace. Bueno. Se supone que... No, John, 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 John. ¿Cuál es la casa de freaking Steven? ¿Es esta tu casa? No. ¿Es esta tu casa? Sí, aquí está. Daniel, anda. Pues sí, aquí vivo yo. Ya sé, parece algo frío, pero es que me gusta la decoración minimalista. Te agradezco todo lo que has hecho. Y quiero demostrártelo dándote esta máquina oculta de buceo. Acéptala. Te la has ganado. Bien. Ahora, ¿cómo la usaremos? Si no tengo algo que... Ah, sí. En esos sitios puedes usar buceo. Así que bucearás hasta el fondo. Cuando quieras volver a la superficie, vuelve a buceo. Sin embargo, en algunas zonas no podrás volver a la superficie. ¿Ya? ¿No quieres darme algo más? No. No. ¿Tips? No, nada. Ok. Supongo que entonces lo siguiente que tengo que hacer es conseguir un Pokémon con buceo. ¿Por qué vodka? ¿Qué tienes tú de ataques, vodka? No, no quiero enseñarte a buceo. ¿No hay alguien que quiera aprender buceo de ustedes que no sea vodka? ¿Alguien? No sé. No tengo nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada bueno. Lo otro que aprende. Sumaril, mi esclavo. Oh, gorda. Ja, ja, ja. A ver. Sí. Tú, gorda. Tú nos acompañarás otro ratito más. Así que supongo que iré bajo el lago, así que Cameroon no será buena idea usarla. Bien. ¿Cuánto tiempo quedan? Quedan seis minutos. Yo creo, yo supongo, yo infiero, están todas escondidas, sí, que puedo usar buceo y... ¿Neta? Infiero, pero antes repellente, necesito repellente, porque fuche encontrarme tanto poquito. Magrepel, ajá. No, no, tampoco soy tan loco. Yo creo que unos veinte tengo. Y una ultra ball, porque... Quizá necesite algo, o capturé algo. Bien. Ahora. En serio, tengo buceo, pero no cascada. Ah, bueno. Se entiende. Ok. Vamos a encontrar ese barco, lo que sea. Pero antes... Sí, ya, ya tengo. Ya hice todo. Ya. A ver. Acá, ya, ya fui aquí, ya. Ya fui aquí, ya. Se llevaron el barco. Oh, estoy equivocado. Aquí no había nada. No, ahí no había nada. Ok. Volvemos. Y... Sin más, no recuerdo. A ver. Ah, 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 ah. Magrepel, gracias. Gracias. ¿Really? Ok. Supongo que es hora de llegar a los golpes, ¿verdad? Y es hora de llegar al Callejón de los Madrasas. ¿Y yo qué hice? ¿Por qué no? Surf. Eso es Chumpy. Eso es Chumpy. Vamos. Ya sé que es Chumpy por mordeló, pero... Aquí es. Creo que es aquí. No sé bien. No sé bien. Uh, aquí hay algo. Ultra Ball. ¿Alguien tiró una Ultra Ball aquí? Bien. Ha de ser por aquí. Tiene que ser por aquí. A todo esto, ¿cómo puedo bucear? Sí. No, 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 no. Ok. Ok. Bajemos. ¿Era aquí? ¿Aquí será? Sí, salgamos. ¡Wee! Oh, pero encontré otro lugar, al parecer. Creo que encontré la ciudad que no quería encontrar. Bien. ¿Dónde está esa maldita cueva subterránea? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la cueva? Ok. Quizá no sea ahí. Quizá sea... ¿Dónde es? No, no quiero más tentáculo en mi vida. Ten un descanso, ¿saben? Aparte me encanta porque en la generación 3 no te afecta el surf a ti, así que es súper bueno eso. De verdad tengo que enfrentarnos, de verdad, tienen que ser así de molestos ustedes conmigo. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Sí, gracias. Aquí está. Aquí está. No, ¿aquí qué hay? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues sí, ahí estaba la entrada. Aquí. Aquí hay algo. No. ¡Aaah! Ok. Ya me di cuenta que no. No voy a encontrar, al parecer, en el episodio esta cosita. Pero bueno, ok. Mientras tanto, yo buscaré esta cueva subterránea de la cual no recuerdo dónde Fregados estaba. Ustedes díganme, ¿qué les pareció este episodio? Si ven estos videos. Yo lo sé. Yo lo sé. Hay quienes sí, quienes esperaban esto. Yo quiero creer eso. Pero así será. Mientras tanto, esta es la parte donde yo te digo que tú eres. No, no, lo estoy diciendo mal. Esta es la parte donde yo te digo que tengas un buen día. ¿Por qué? Porque tú eres legendario. Soy Daniel Chávez y como siempre, hasta la próxima. Bye, bye. Y si te están bien, volver. No, 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 no ¡Gracias!